¿Qué es la posición del Poder Ejecutivo? Estamos tomando una postura con estas ocupaciones que es bastante contundente y es en búsqueda de una mesa de diálogo, eso es lo que estamos buscando y que se tomen en cuenta nuestras propuestas, eso es lo que realmente estamos haciendo atrás de todo esto. ¿La adhesión ha sido de todos los trabajadores, de los actuarios, los administrativos? Son asociaciones diferentes, si bien son diferentes, integran muchas de ellas la interremial del sistema judicial y particularmente los actuarios han tomado una decisión en asamblea de parar 48 horas, también la Asociación de Informáticos Judiciales ha tomado una resolución de limitar también el sitio web, los preingresos de expedientes, las notificaciones electrónicas, es decir, acá hay actores del Poder Judicial, todo el Poder Judicial, todo el sistema de la justicia está clamando porque se tenga en consideración al Poder Judicial en este presupuesto. Sabemos que no es algo fácil, pero nuestra tarea es en este caso defender a todo el sistema de justicia. ¿Qué otras medidas se podrían tomar en caso de no haber otra respuesta? ¿Seguirían los paros, las ocupaciones? Sí, y las medidas siempre tratan de ser contundentes en tanto no haya una respuesta. Ahora tenemos programada una marcha nacional en Montevideo en la que esperamos que asistan todos los compañeros del interior para la cual ya estamos organizándola y esperamos que sea multitudinaria porque no es por los funcionarios judiciales sino que es por todo el sistema de justicia. Esperamos que sea una marcha que diga acá está la justicia presente y acá debe ser tenida en cuenta. El proceso de la reunión de ayer justamente con presencia del Ministro de Trabajo, ¿hasta qué punto se puede llegar con ello en las conversaciones? Si bien ayer fue resultado la reunión del día de ayer de la primera ocupación que se realizó en Montevideo el día de lunes, es simplemente una pequeña ventana que se abre en un diálogo que no había existido antes porque los actores independientes independientemente lo habían manifestado pero nunca se había conformado una mesa que dijeran, a ver, qué es lo que realmente están buscando ahora y cómo lo podríamos solucionar. Lo que dio la primera ocupación y esta cadena de ocupaciones ha sido eso, la apertura de una mesa. A lo que podemos llegar, aún no sabemos nosotros, estamos en una posición firme de no renunciar a las medidas tomadas por asamblea general de los afiliados y continuar en tanto no haya una propuesta realmente válida y escrita, sobre todo de palabras no. Gracias. 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 Gracias.